150 grados a la sombra, en la terraza, en la terraza En la vereda te quemas las patas, ya no se aguanta, ya no se aguanta Se rompió el aire acondicionado, no funciona en el ventilador Tú tenés amiga con pileta, una schneider otra torsión Sale la tasa, sale en el club, sale en el kiosco y en el pub He sabido que con Schneider es muy fácil refrescar Suenan así, en el club del barrio o en el jardín ¡Fresca! ¡Qué fantástica, fantástica esta fresca! ¡Qué fantástica, fantástica esta fresca! ¡Está fresca con amigos y sin fin! Schneider